En conferencia de prensa, el vicepresidente de la Federación de Egresados de la Universidad de Colima, Ulises Herrera Núñez, señaló que este sábado a las 5 de la tarde en el Jardín Torres Quintero dará inicio a la fiesta de la lectura y la tercera campaña de donación de libros. Se fomentará en toda la población, en especial en los niños, el hábito de leer. Lo que tratamos es de llevar lectura a los parques públicos, a los jardines, a los albernes. Y en esta ocasión, la Federación de Egresados de la Universidad de Colima, a través de nuestro Departamento de Atención a la Comunidad, que coordina aquí el compañero Luis Roberto, buscando atender necesidades de diversas temáticas, siempre con el apoyo de las y los egresados de la universidad. Las actividades de fomento a la lectura se realizarán en los municipios de Colima y de Villa de Álvarez, en jardines y en colonias de problemática social para motivar la integración de las familias y el rescate de los valores, indicó lo anterior el coordinador del evento, Juan Carlos Pérez Trejo. Para que todas las personas nos acompañen con sus niños, con sus amigos, el día sábado 23 en el jardín Torres Quintero a las 5 de la tarde. Va a haber cuentacuentos. La idea es de que los niños vean la lectura algo agradable, que no nomás lo vean como voy a leer un libro y está ahí, sino de que se metan en la lectura, se imaginen y quitar ahora la idea de los niños ahorita del celular. Noticias 12.1, Sobeida Moreno.